Apart Hotel Nathalie, cómodos apartamentos de 1, 2 y 3 ambientes, servicio de mucama 24 horas, TV color, estacionamiento, carpas, sombrillas y baño de agua caliente salada en balneario propio. Apart Hotel Nathalie, Alberti 1845. Empo, todo en vidrios, para su pequeña, mediana o gran construcción. Estas obras nos respaldan. Empo, Colón 5878, teléfono 772992. Tapas para empanadas y pascualinas Chimbela, 16 al precio de 12, siempre frescas. Crédito otorgado sin recargos ni intereses, sin trámites molestos. Lleve ya su piel de Central Pieles, Córdoba 1845. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.